Bienvenido a la clase de hoy Aquí tenemos la ecuación diferencial y' es igual a e' a la menos x sobre seno de y donde y' a la 1 es igual a 0 Vamos a encontrar la solución particular Aquí por lo pronto vamos a integrar esta ecuación diferencial Decimos que el diferencial de y el diferencial de x es igual a e' a la menos x por el seno de y sobre el seno de y El seno de y lo pasamos al primer término y el dx también al segundo Nos va a quedar seno de y igual a e' a la menos x diferencial de x Aquí integramos ambos miembros La integridad del seno, recordemos que es el coseno negativo es menos coseno de y igual a e' a la menos x es menos e' a la menos x más c Entonces aquí vamos a sustituir valores de cuando la x vale 1 la y vale 0 Aquí decimos menos coseno de 0 es igual a menos e' a la menos 1 más c Coseno de 0 es 1 menos 1 igual a este menos e' a la menos 1 es menos 1 sobre e más c Por lo que c es igual Empezamos para acá y va a ser 1 sobre e menos 1 Y es el valor de c Pues ya sustituyendo este acá Y va a quedar menos coseno de y es igual a menos e' a la menos x más 1 sobre e menos 1 Y es sería la solución particular cambiando de signo Como acá coseno de y es igual a e' a la menos x menos 1 sobre e más 1 Y ese sería el resultado de nuestra ecuación diferencial siendo este la solución particular Muy bien Sigamos adelante No se vayan No se vayan